Muy buenos a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo capítulo de Wonder Boy de Dragon's Trap. ¿Vamos a continuar con el león? Sí, vamos a continuar con el león. Pero no sin antes, vamos a avanzar por esta... acá hay como una puerta que solo podemos acceder si somos ratones. Y no sé si es alguna tienda que podemos conseguir algo o algo había ahí. Y bueno, no tengo mucho dinero porque me he gastado bastante pasta en el capítulo anterior. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que había. Porque por aquí ya dije en el capítulo anterior que se podía avanzar con el ratón. Pero luego cuando llegas un poco ya más avanzado, pues te obliga a ir con el león. Cosa que no... Cada sitio tiene su forma. A no ser que luego cuando pases el juego puedas conseguir otras... O sea, la espada esta que te puede transformar en lo que quieras. Vale, creo que por aquí... A ver... Aquí avanzamos rápido con el ratoncillo. Venga, fuera, fuera. Y en ese último bloque nos abrió una puerta, pero no me acuerdo qué era. Igual ya he pasado yo por aquí, eh. Con el ratón. Igual sí. A ver, no me acuerdo. No me acuerdo de nada. Ah, vale, sí. Sí, 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 sí. Nada, aquí lo que nos daban es... La espada esta de... El sable mágico. Que lo necesitamos para el final del juego, el sable mágico. Y para ahora también. Así, así. Vamos haciendo así como una escalerita. Así. Y subimos. Vale. Pero para el final del juego es necesario. Entonces vale. Pues era lo que había ahí. No había nada más. Vamos a volver al modo león. Es un león, ¿no? Ay, que no tengo. Espada de Muramasa. Ahí está. Pasamos por aquí. Modo león. Modo Zora, no. No quiero ser un Zora. Ahora mismo. Gracias. Ahí está. Tengo puesta el... A ver. ¿Qué es eso? 190. 250. Y 130. Escudo 135. Y la armadura. La de 47. Es bastante floja. Pero yo creo que más adelante igual tenemos para comprar algo más... Algo más tocho. Así que nada. Ahora sí podemos avanzar tranquilamente por aquí. Vale. Vale. Me estoy acordando a ver si teníamos alguna tienda para comprar algo por ahí. Que no me acuerdo. Ahí. Por aquí. No, por aquí no es. No. Es por el otro. No me acuerdo. Joder. Madre mía. Bueno, no pasa nada. A ver cuánto dura el capítulo este. Espero que por lo menos... Es que es bastante largo este. Y a ver si soy capaz de llegar hasta el jefe final. En un capítulo. Si no, igual tengo que avanzar un poquito el... O sea, un poco rápido. Porque si no... No. 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 ahora sí, por aquí y para la izquierda, por aquí vienes en modo ratón y mueres, no hay otra aquí, fijaos, que mueren de un golpe, de un golpe, vale, paso, muerto, muerto, denme dineros aquí, más dineros, más, creo que sí, creo que hay una tienda por aquí, o sea, suele haber una tienda siempre antes de las pantallas nuevas, para poder mejorar el equipo, de todas formas, la espada quita una pasada, es que cuando eres el león es el que más quita, creo que se nota, que el león es el que más quita, por aquí no había nada, por aquí no había ninguna puerta secreta, ni nada, no, hay una zona, que yo creo que hay algo, pero no sé, si, no sé, es que tiene pinta, es un hueco que hay, que yo, que tendría que haber algo mirada, mirada, ahí está, muere, y 16, me va a quedar, mirada, paso, eh, aquí es, no, arriba, arriba, arriba no había nada, arriba no había nada, arriba no había nada, es que había algo por aquí, no me acuerdo yo, si había aquí algo, no, no había nada, te engaña el juego, parece que no, pero te engaña, avanzamos por aquí, vale, aquí sí que había, no, tampoco era, o era aquí arriba, es que, es que había un sitio, que había una puerta secreta, pero ahora no me acuerdo si era aquí, o dónde era, no, 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 no era aquí, muere, muere, y muere, y tú también, vale, aquí había truco, para pasar esto, que es ese, esto, esto también pasa a ser eso, es complicado, eh, si no te sabes el truco que voy a hacer ahora, es complicado, ahí, fuera, fuera, a ver, por aquí no había nada, vale, aquí lo que hay, veis aquí que hay como un, está rota, aquí hay una puerta, que esto es para curar, para que lo sepáis, no voy a curar ahora, porque no me hace falta, está ahí el, el escudito del, del centro Pokémon, y es una puerta secreta, entonces aquí lo que tenemos que hacer, no, aquí no, era la siguiente, espera, creo que de aquí, aquí tenemos que pasar rápido, aquí no hay que pensárselo, es saltar, pum, 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 así, porque si no, estás aquí hasta mañana, y quitándote mucha vida y no merece la pena, así, venga, y, muere, y, muere, ahí, rápido, 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 qué gustazo va a pasar, a mí esta zona me costó, horrores, vale, eh, ahí, mierda, voy a morir, voy a morir, me ha quitado demasiada vida y no lo he visto venir, ah, todavía no había nada aquí, ahí, se cambió una puerta, espada de Tasmania, esta espada, mirad lo que hace esta espada, esta espada nos la ponemos, vais a flipar con esto, espada de Tasmania, pum, 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 ahora podemos cambiar, es saltar, o sea, teniendo, ahí va, teniendo lo de arriba puesto, ya, así, teniendo lo de arriba saltando, o sea, pulsáis B y la I a la vez, pero bueno, vamos a seguir avanzando con él, porque no, ahí, muere, está tocando las narices este tío, ahí, con el león, que es lo que pasamos, y ya está, no suena el sonido del rayo, porque tengo puesto el, ahí, el modo, o sea, en el audio actual, se oye, se oye el, así, queda más guapo, así, le voy a poner el modo retro, aquí es lo que digo, que aquí tiene pinta de haber algo, y no sé lo que es, no sé lo que es, no sé, nada, así, avanzamos, ves, esos sitios, es que los consigue si, o sea, es imposible saberlos, casi, imposibles, salvo para aquellos que saben dónde están, ¿no? como la isla de muerta de Piedra del Caribe, ahora, avanzamos por arriba, es importante, este tipo, si lo matas, te da, en un corazón entero, creo, pero claro, hay que volverlo otra vez para atrás, y cosa que no me interesa, aquí ya empiezan a acostar un poco más, los bichos, por aquí, y avanzamos, esta zona, así como oriental, mola mazo, pero mola mazo, y también es complicada, porque te empiezan a llover ninjas, ahí, te empiezan a llover ninjas, con sus estrellas ninjas, y ves las estrellas, mucha metáfora acabo de hacer, sin darme yo cuenta, y ahora, ahí, bueno, si me van dando corazones, ni tan mal, si saltamos, ahí está, hay que cogerles el truco a estos, porque, cuidado, 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 porque ahora, ahora, ni tan mal, ahora, te los están presentando, muere, pero luego, te empiezan a abrir, de grupos, de dos y de tres, y podéis flipar lo que quita, vale, voy a intentar pasar, veis, 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 uff, va, y estos, estos como esto que nos matan, sobre todo a mí, con la vida que me queda, y encima me queda solo una poción, me podrían dar un corazón entero ahora, tío, entraría, oh, vale, esto también, ahí está, por aquí no hay nada, y aquí entramos como, pues, el templo de Daimyo, estos tíos sueltan, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, no, te voy a matar, eh, dame corazón, no, nada, vamos diez minutos ya, eh, no vamos a llegar, tendríamos que conseguir un corazón entero, muere, tío, muere, tengo que utilizar bien el boomerang, ah, ah, así, muere, ahí está, venga, ah, que hay más, que hay más, que hay más, me cago en, ah, paso, 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 ah, casi me libro, no, me voy, me voy, me voy, porque habéis visto lo que ha quitado, no, solo me ha dado un toque con unas, encima pierdo el boomerang, ah, vale, esto con esto es cuidado también, se quita mucho, se quita muchísimo, y nos vamos a enfrentar al jefe, todavía no, creo que queda otra sala, y no tenemos, a ver, ah, es que tengo la espada de Tasmania todavía, 190, claro, 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 no estábamos quitando todo lo que teníamos que quitar, 135, 35, espada samurai, es que, la armadura no, 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 tenemos poca armadura, ahí, estos ahora van a empezar a morir un toque, ahora que vais a empezar a morir, os voy a quitar un toque, vamos, a todos, mierda, mierda, ahí, Dios, vale, conseguimos la pasta, y es que, es que, he pasado por todo esto, voy a morir, voy a morir, tío, me da por saco volver otra vez, si tengo que gastar todo, me da igual, eh, ahí está, hemos gastado un montón, porque tenía muchos rayos, no sabía, vale, pues llegando ya, a la parte final, ya, de, de todo, vale, creo que es aquí, vale, empezamos con, tenemos nada, una poción, la armadura y armas, vamos a tope, y de ahí, el dragón de ahí mío, como sea, este tío, vais a flipar, también lo que quita, así, pero tampoco es tan difícil, eh, si no, no, si no os pilla el, el, a ver, concentración máxima, eh, tampoco le quitamos mucho, eh, si conseguís darle el serbueda, igual, seguido, hasta tres veces, yo no lo voy a conseguir, solo lo he conseguido una vez, tenemos una poción, ah, vale, vale, le quedo un toque solo todavía, joder, muerto, uh, ah, es que siempre, siempre que lo mato, miro a esto, nunca me acuerdo de este tío, y conseguimos lo que es para mí la mejor forma de todo el juego, tío, la mejor, vamos a avanzar por aquí, la del pájaro, poder volar con el pájaro, tío, es una pasada, aquí hay una puerta, y aquí conseguimos lo que es la, la, la recompensa, ¿no?, de, de todo, así que nada, en el siguiente capítulo vamos a avanzar con el pájaro, que es, no sé, para mí es el mejor, de todos, el pájaro para mí es el mejor, eh, vale, armadura de Hades, entiendo que es la mejor de todas, así que, nada, volvemos para atrás, y ahora sí que sí, aquí, aquí realmente, empieza un poco también el juego, ¿no?, porque hay como un montón de zonas que, que están como por descubrir, mirad, aquí, por ejemplo, aquí tenemos otra puerta, y aquí nos venden los truenos y nos venden pociones, voy a comprar una poción igual, voy a comprar una poción así, ya, nos quedamos sin pasta, pero bueno, así que nada, gente, nos vemos en el siguiente capítulo, que este se alarga un poquito más, eh, empezamos con el pájaro, y ya veréis, ya veréis, que va a estar chulísimo, o sea, chulísimo, hay un montón de zonas guapísimas, guapísimas, nos vemos, gente, chao.